¡Aplausos! 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 Aplausos Canta la Alegría Canta la Alegría ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Que cuando vale, que cuando vale, que cuando vale, con el amor sencillo, sencillo, no hay dos iniciales, me cuantan a tu andero, andan de los maderos, andan de los primas, que cuando amareas, me voy por los caneros, a saber si tu me quieres, a la так vale jor ske, yo creo que no me quieres, me lo que quieres, que tu ciclista escalas, y creo que la gente va a, que eso me lo no vio, que eso me lo vio, que eso me lo vio, que eso me pide, que eso me juven, ¿Qué tiene yo que yo no lo sé? ¿Qué tiene yo que yo no lo sé? ¿Qué tiene yo que yo no lo sé? ¡Este gran TRF está todo camino! ¿Qué tiene yo que yo no lo sé? ¡Canga una arena! ¡Confías en el nombre! ¡No! ¡Nunca la venga! ¡¡Nunca la venga!!! ¡Neestra de la venga! ¡Nunca la venga! ¿Qué tiene yo que yo no lo sé? 아�ruja ¡Gracias! ¡Gracias!